Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, ese chismecito me lo pasaron y es como que para alertar a músicos de que este lugar no paga. Amigos músicos y bandas hermanas, tomen sus precauciones si alguien los contacta para trabajar en la crudería Tultepec porque no pagan. Tomé la libertad de hacer esta publicación porque una persona en completa solidaridad con las bandas me dio aviso de que hay músicos que comenzaron a manifestar su mala experiencia con estos organizadores. Comportamos y hagamos ruido para que personas como Roberto y Fernando, socios de la crudería Tultepec, no vuelvan a ver la cara a ningún trabajador de la música. Nota, los que me conocen saben que no tengo la necesidad de hablar mal solo porque sí. Cualquier persona que dude de la credibilidad de este post, con toda confianza, puede pedirme las conversaciones que tuvimos con dichos socios. Gracias por su atención. ¿Qué pasó? Ya amigo, ya resolví, le cobré al que te dije. Les dejé el dinero en el bar y tu tarjeta para que te depositen. Yo voy de salida de vacaciones. ¿Y a qué hora me depositan? Pásame un número para preguntar. Queda hoy bro, antes de que acabe el día les di la instrucción. Chale, carnal, neta chale contigo. Sacamos tus rolas, llevamos amplis para guitarra, se gastó gasolina y pagamos chelas también. La pinche desvelada y el compromiso de cumplir siguió intacto, carnal, porque te considero banda. No se vale que nos las juegues así. Se supone que yo recibí el bar bajo contratos sin adeudos, así bien estipulado. Más sin embargo, no haré caso omiso de esta situación, hermano. También soy parte de una banda y los entiendo, mi Quique. Sí, el monto de pago estaba totalmente enterado. De hecho, ese día yo llevé equipo extra para que todo resultara de mejor manera, pero bueno. Aún así, sigan escribiendo a Fer a ver qué nos notifica, por favor. Pero nada que nos podamos resolver, eso sí. Pues acá andamos pendientes. Qué pedo, carnal. ¿Qué onda, bro? ¿Aún no te cae? ¿Ya valió madre nuestra lana? ¿O qué? Pues no. O ya. No, bro, ¿cómo crees? Ni acá quedo mal, y menos con ustedes. Voy a ver al Roberto a las dos, para que marque a ver qué pedo. Si no, yo te pago, carnal. Ese no fue rol yo mío, pero no me late quedar mal. Buen día, Roberto. Esto no progresa nada, y qué pena. Se supone que ya te reuniste con Fernando, y ni un mensaje ni una respuesta clara hay. Por lo menos de tu parte lo esperaba. Nosotros siempre tratamos de ofrecer un buen show, y cumplir con estar al pie del cañón en tiempo y forma para apoyarnos entre banda y organizadores. Yo, personalmente, estoy esperando recibir el pago para poder asumir la responsabilidad del Ampli y cooperarte con lo que me pediste, para el parecer todo se desvanece. Ya no sé a quién creerle. Solo te aviso que me ven la penosa necesidad de hablar con las bandas hermanas y prevenirlas para que anden con cautela acerca de sus contrataciones. Saludos y excelente día. Y de pronto, con todas esas dudas pendientes, porque creo que han sido varios, ahorita lo vamos a ver en comentarios que han hecho en la publicación. Cambiaron de administración. Ya son nuevos administradores. Como quien dice, borró ni cuenta nueva. Comunicado, martes 25 de enero del 2022, siendo las 14.10 pm, se les hace la invitación a que vengan a conocer nuestro trabajo Producciones Chavarria, presenta en la crudería Tultepec, con nuevo personal y nueva administración. De antemano les damos a conocer nuestros nuevos empleados, Taquería Benjamín, Leonardo Crudería Tultepec, Octavio Francisco, gerente y Publicidad Producciones Chavarria. Por lo tanto, les pedimos que si tienen algún problema personal con la persona que mencionan en sus comentarios, les pedimos de la manera más atenta que nuestra página no tiene nada que ver con dicha persona, y por lo tanto, la crudería Tultepec y Producciones Chavarria no se hacen responsable por dichos sucesos de anterior administración. Muchas gracias y excelente tarde. Y así es como te lavas las manos. Así. Telequinesis, ¿cómo les fue? Miguel, es correcto, nos quedó a deber 1.500 pesos. No es mucho, pero más que lanzar ofensas, solo por obvias razones, ya no trabajaremos ahí. Saludos, colegas. Adi Cuevas, ¿a ti cuánto? Miguel, a mí me quedó mal el nuevo administrador o algo así. Solo trabajé gratis. Se le creó logo y todo. Se invirtió en varias cosas para dicho evento y no cumplió ni las gracias nos dio. Soy medio de comunicación y pues así no se puede trabajar si no hay seriedad. ¿Qué coraje es tu cara y que terminando te sacan con que hay que esperar el corte y luego que siempre no y que fue a su casa por dinero y no regresó esperando por horas para que al final no te pague? Ya basta de este tipo de actuar de gente que no tiene huevos para dar la cara y pagar y encima de todo se ofende y se la pasa haciéndola de pedo y todavía se burla con su publicación de cambio de administración. Qué hijos de... Y sí, ni con los cabrones. Neta, qué coraje y asco esa gente. Yo le organicé eventos y me debe seis mil pesotes. Y aunque les hubiera pagado es nefasto el güey. Aparte de impertinente hablador del dinero que ni tiene para pagar. Qué bueno que ya no se hagan tratos con esa gentuza. Y pues esta es la página. Para que no les vayan a hacer ni el gasto. Ojalá que la gente vea esto, los que acostumbran a ir a ese bar y vean que no pagan. O sea, a los músicos no les pagan. Hacen sus tocadas y pues se quedan con todo el dinero. Pues no sé si cobrarán para las tocadas o cobrarán cover, quién sabe. Pero el chiste es que a ellos no les pagan.